8 Billion Genies 8 Billion Genies es un cómic creado por Charles Soule y Ryan Brownie publicado por la editorial Image Comics en 2022 como una serie de 8 números. Esta cuenta con una historia que realmente me pareció bastante interesante y que la verdad ya tenía rato con muchas ganas de traer al canal. Otra cosa que quiero destacar antes de comenzar es que probaré una nueva forma de hacer estas micro reseñas para analizar un poco más a profundidad cada historia y por esta ocasión traeré algunos cuantos spoilers pero les estaré avisando cuando estos vayan llegando. La historia nos transporta a un bar llamado The Lamb Week, un lugar que a simple vista es un típico antro de mala muerte atendido por un sujeto bastante misterioso. En este lugar, por azares del destino o tal vez no a como descubriremos unos números más tarde, terminan reuniéndose un grupo de personas tan distintas entre sí. Primero tenemos a un padre alcohólico que tras la muerte de su esposa intenta sepultar todo en la bebida. Este está acompañado de su hijo que lo fue a buscar porque precisamente ese día es su cumpleaños y desea estar con su padre. Tenemos a una pequeña banda de rock compuesta por dos chicos y una chica, la típica banda que apenas está comenzando y aceptó tocar ahí ese día porque les pagarían con cerveza y comida. También tenemos a una pareja proveniente de China, quienes se confundieron del lugar y están desesperados por llegar a su punto de reunión porque aparentemente tienen una oportunidad de negocios muy grande. Un dato importante a mencionar es que están esperando un bebé. Todo parece ir bien hasta que de repente en el mundo nace el ser humano número 8 mil millones e instantáneamente todo humano en el planeta recibe a un genio, quienes tienen el poder de conceder un deseo a cada uno de los habitantes de la Tierra. Esto obviamente desata el caos en todo el mundo menos en el bar, ya que el bartender rápidamente desea que ese lugar no se viera afectado por todo este tema de los genios. El planeta entero se convierte en un completo desastre, ya que la gente comienza a desear cosas estúpidas, algo que creo fervientemente pasaría en la vida real. Y dado todo este desorden debido a los deseos, nuestra historia se centra en cómo los nuevos refugiados de este bar deben sobrellevar el fin del mundo de manera lenta y agonizante. La selección de personajes al inicio me pareció rara. Más adelante se nos revela algo muy interesante en torno al bartender que nos explica por qué al final estas personas terminaron reunidas en este bar, ya que aunque la historia termina separándolos, todos sus caminos se entrelazan y lo hacen de manera espléndida. Me gustó mucho el desarrollo de todos y cada uno de los personajes, desde los miembros de la banda que al principio tienen un poco de tensión y finalmente terminan en una especie de relación abierta entre los tres, o por lo menos así lo interpreté yo porque se vuelven demasiado cercanos, aunque más que eso en realidad hay un amor genuino entre los tres. La pareja de padres chinos, que más adelante tienen a su bebé en medio de todo el caos y se preocupan únicamente del bienestar de su familia, y caso muy parecido con el chico que decide usar su deseo para cuidar de su padre y su recién revivida madre, esto último gracias al deseo de su padre. Sin embargo, tenemos una galería muy amplia de personajes que crece en cada número y es fascinante que logras empatizar con cada uno de ellos, además de que todo el tema de los deseos y cómo debes meditar bien antes de pedir uno puede hacer una diferencia para sobrevivir. De hecho, algo que siempre me pregunté al leer este cómic y al terminarlo, e incluso lo sigo pensando al día de hoy, es ¿qué habría deseado yo? Realmente es algo que hasta me quitó el sueño un par de noches porque es una decisión difícil y sin retorno. Lo que pides es lo que tienes y no hay cambios. En lo que respecta a personajes, la verdad es que me gustó muchísimo el desarrollo que le dieron a cada uno. Vemos cómo todos maduran y cómo todo se vuelve en parte importante de este mundo reimaginado. Sin embargo, quien se llevó más de mi atención fue el bartender, quien parece ser el menos explorado pero su historia de origen me gustó mucho, sobre todo por la reflexión que hace sobre los deseos humanos. Como siempre buscamos el hedonismo cuando la respuesta de la felicidad no se encuentra realmente ahí. Ahora, entrando un poco en el terreno de los spoilers, si quieres puedes saltarte esta parte al minuto que está en pantalla dando clic en los capítulos del video. Al final, me gustó. Sin entrar en tanto detalle para no arruinar por completo la sorpresa, hay dos personajes que al final sobreviven todo el caos y conservaron a su genio hasta el final. Se menciona que uno de los personajes del bar es quien cumplirá el último deseo de los 8 mil millones repartidos y el final, aunque puede parecer anticlimático porque casi todos los protas mueren, se siente excelente. Creo que da un mensaje acertado. Tal vez cursi para muchos, ya que tiene mucho que ver con el amor, pero tal y como dijo Albus Dumbledore, el amor es la magia más poderosa que existe y pues eso aplica aquí también. Toda la historia tiene un buen desarrollo en general. Al final, precisamente por eso es bueno. No se siente anticlimático para nada, aunque a simple vista lo parezca, ya que a lo largo de la historia nos van preparando el camino a algo breve y tal vez no tan épico como cada número lo fue, pero sí lo bastante bueno como para considerarlo un buen cierre. Entre los pros que le doy a esta historia está el desarrollo de personajes, la trama que me pareció genial, el final es muy bueno y me gustó como se desarrolló todo el tema de los deseos. Como una premisa simple, se convirtió en algo complejo pero entretenido. Sin embargo, hay algunas cuantos contras. Eso en el poco desarrollo que los dos personajes sobrevivientes tienen al final de la historia. Al final no duele tanto porque todo fue dosificándose, pero me habría gustado conocer más de sus aventuras en este caótico mundo. Otra cosa también es que, aunque el desarrollo de la trama es, su aplica para los protagonistas. Ya que me habría encantado conocer más del mundo caótico ocasionado por los deseos locos que pidió la gente. Lo vemos durante todo el cómic, pero hay conflictos que no se abordan por completo. Precisamente porque omitieron algunos detalles que podrían haber perfeccionado la historia. Sin embargo, esto no es algo de lo cual debamos alarmarnos demasiado, ya que realmente fuera de todo eso, sí hay un buen desarrollo en general. Y de lo que hablo son meros detalles que en lo personal a mí me habrían fascinado conocerlos más. Tal vez con una serie más larga me habría conformado, pero también creo que el 8 es un número especial en todo el cómic. Son 8 mil millones de genios, al inicio son 8 protagonistas y pues 8 números, combina con todo. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final. ¿El cuál es? 8 Billion Genies 8 Billion Genies es un gran cómic. La verdad, lo disfruté y es de los mejores que he leído en este 2023. Realmente viendo en retrospectiva no hubo muchos títulos que me engancharan como este, así que debido a eso, después de este cómic, realmente no he leído nada más interesante hasta ahora. Y probablemente las próximas micro reseñas de lo que queda de este año sean de títulos que leía a inicios de año y que no ganaron en las encuestas que hice al inicio para que estén pendientes de echarle un ojo. Por lo pronto me despido, no sin antes recordarte que mi único deseo es que estés suscrito a este canal y que veas nuestros videos, así que si no lo has hecho, me harías muy feliz uniéndote a esta comunidad. Ojalá algún día llegara a los 8 mil millones de suscriptores, pero bueno, ni MrBeast. Muchas gracias a todos, en especial a los miembros Gatonautas por hacer posible este contenido, gracias a Dios y muchas gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Yo soy Valder, un gran abrazo, nos vemos del otro lado del último deseo del mundo. Bye.